De acuerdo a información proporcionada por el director del Hospital General en Cozumel, Arturo Villanueva Marrufo, los casos de síndrome metabólico están incrementando en pacientes desde los dos años de edad y hasta mayores de 60, lo que ya se torna preocupante debido a que aún y cuando hay respuesta por parte de las personas que sufren de esta enfermedad, aún hay mucho que hacer con aquellos pacientes que no acuden a recibir un tratamiento adecuado de este mal. Esto es un síndrome metabólico en el cual entran varios padecimientos, lo que es la diabetes, el colesterol, triglicéridos, la hipertensión arterial y algún problema de tipo renal y le anexamos el aumento de peso. Nosotros en el área médica le llamamos el síndrome metabólico. Sí tenemos nosotros en expedientes clínicos, en consulta, algunos de hospitalización, algunos de urgencia, pacientes que estén en manejo para diabetes velitos, ya que contamos con los programas. Contamos con el programa para diabético y contamos con el programa para hipertensión. Sí hemos tenido últimamente casos de hipertensión y casos de diabetes que por alguna circunstancia dejaron de tomar sus medicamentos o por alguna circunstancia se complicó su proceso de presión arterial y ameritaron ingresos hospitalarios para que se hicieran sus controles de ellos. En el área de consulta externa nosotros tenemos el programa para el manejo de la insulina Lantus en la cual vienen y el tratamiento es gratuito. Esto nos permite tener más accesibilidad hacia la población y darles más servicio. ¿Es que sea respuesta por parte de la población para atenderse de este padecimiento? Así es, acuden al programa, es preventivo, tenemos el club de diabéticos en la cual cada determinado tiempo son convocados para que vengan y tengan la capacitación en el área de nutrición, de medicina interna y de epidemiología para que lleven este programa. En este momento nosotros a través de los centros de salud existen las pláticas a las familias para que se haga de forma preventiva, como llevar en una alimentación más completa evitando aumentar los niveles de carbohidratos o los niveles de grasas y esto les permite tener un mejor control. También deben de llevar un programa de ejercicios y aquellos que en un momento determinado tengan algún tratamiento y llevar sus controles de forma periódica asistiendo a sus centros de salud o a los hospitales estén de la competencia que tengan cercanos a ellos o que estén afiliados a ellos. Con imágenes de Julio May, informo para Promovisión, Landi Vera.